Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu cariño infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrugué. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu cariño infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrugué. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrugué. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Mice Mice Gracias por ver el video.